Y la linda Cali, que no se queda atrás ¿Qué fue de Héctor Lavoie? Alcanzó un éxito extraordinario, pero cayó hasta el fondo. Falleció a los 47 años. Ayer lloré, y hoy me río. Su nombre real era Héctor Juan Pérez Martínez. Nació el 30 de septiembre de 1946 en Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico. Desde pequeño fue influenciado por la pasión artística de su madre, Francisca Pachita Martínez. Su padre, Luis Pérez Lucho, y su abuelo, el trovador Juan Martínez. Todos aficionados a la canción popular. De niño disfrutaba de escuchar el programa Industrias Nativas, que conducía Ladislao Martínez. Y en el que se transmitía la música de Ramito, Chuito, el de Bayamón, Odilio González y Daniel Santos. De todos ellos fue formando su fraseo y el tono melodioso jíbaro, que años más tarde les imprimió a sus interpretaciones salseras. Aunque en su infancia su padre lo indujo a convertirse en músico. Y hasta llegó a estudiar. En la Escuela Libre de Música, Juan Morel Campos optó por inclinarse al mundo de la canción. Cuando tenía 14 años de edad, Héctor reunió a un grupo de 10 amigos músicos para cantar por las calles de su pueblo. En esas andanzas, el cantante frecuentaba el club Suevia de Ponce, en el que ganó notoriedad interpretando el bolero Tus Ojos. En 1964, y con solo 17 años, decidió partir a la ciudad de Nueva York, en busca de fama y fortuna como cantante. En principio, impulsado por las dificultades económicas de su familia y el dolor que seguía sufriendo por el fallecimiento de su madre cuando apenas contaba con 3 años de edad. Estando en la Gran Manzana, pagó el precio de todo inmigrante, pues laboró largas horas en trabajos precarios durante el día. Mientras que en las noches, buscaba cantar por los salones de baile de la ciudad. Poco a poco empezó a cantar con grupos de poca importancia en fiestas de las familias puertorriqueñas que vivían en el Bronx. Finalmente, Héctor irrumpió con más determinación en el ambiente musical, tras asistir a un club en la avenida Prospect, del barrio de Brooklyn, donde tuvo oportunidad de grabar su primer sencillo llamado, Mi China Me Votó. Posteriormente, trabajó por algunos meses con la orquesta del percusionista Francisco Caco Bastard, con la cual grabó como primera voz del coro en 1967. Su nombre llegó a los oídos del trombonista y arreglista Willy Colón, quien lo incorporó a su orquesta ese mismo año. Con él comenzó su fama en grande, pues el estilo callejero y desafiante de Héctor resultó el complemento perfecto para la música estridente y atrevida de Colón. Su primer disco junto a Willy Colón sería El Malo. De 1967 a 1973, grabó con Willy temas como La Gran Fuga, Cosa Nostra, Lo Mato, El Juicio y los dos volúmenes de Asalto Navideño. Estas producciones contribuyeron mucho a la formalización de la salsa como género. Canciones como Juana Peña, Barrunto, Calle Luna, Calle Sol y principalmente La Murga son algunos de sus grandes éxitos. En 1973, Willy Colón optó por disolver su orquesta, cansado de los descontroles y los desórdenes de la vida de Héctor Lavoie. Poco después, Héctor se unió a la empresa Fania Records, que para esa época reclutó a otros cantantes importantes de los inicios de la salsa. La Boe y Colón seguirían trabajando juntos en la producción de discos de Héctor como solista. En 1975 salió su álbum La Voz y siguieron De Ti Depende y Comedia, donde aparecen éxitos como Periódico de Ayer, de la autoría de Titecuret Alonso, y la canción que lo definiría en lo sucesivo, titulada El Cantante, escrita por Rubén Blades. A principios de los 80, el género de la salsa perdió popularidad, sin embargo, la Boe continuó grabando, pero su adicción a las drogas y las tragedias personales minaron su autoestima y su claridad mental. La muerte de su suegra y su hijo, aunado a la fractura de sus piernas, en 1987, al saltar de un segundo piso de su apartamento que se quemaba, abonaban al tormento que intentaba apaciguar a través de las drogas, a la que se le sumó su diagnóstico de SIDA a principios de 1988. Por otro lado, tras la suspensión de un concierto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, que marcaría el reinicio de su carrera en la isla, Héctor decidió lanzarse del octavo piso de un hotel de El Condado, y aunque continuó con vida, jamás cantó como antes, y a pesar de las ventas de sus discos, dependió de la ayuda de sus amigos para sobrevivir. Héctor, transcurrió sus últimos años en Nueva York, donde algunos promotores lucraron con él al presentarlo en conciertos, cuando apenas se podía hablar. Héctor Laboe murió en el Hospital St. Clair el 29 de junio de 1993, tenía solo 47 años, y a partir de ahí, nació su leyenda. Me trajo mucho dinero, y buenas cosas, mi mujer y todo, mi hijo, mis hijos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.